¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Libros a la Mesa, este programa que se transmite desde Radio Televisión de Veracruz, aquí en el Cerro de la Galaxia, en la ciudad de las Flores, Jalapa, la ciudad capital de Veracruz. En esta ocasión tendremos la visita de una escritora Nobel muy joven, jovencísima diría yo, ella es Abigail Vázquez, que nos presenta Misterio de Escamas. Aquí iniciamos Libros a la Mesa, un programa producido por Jesús Bocardo Torreblanca y con el staff maravilloso, mis compañeros del turno matutino de Radio Televisión de Veracruz. Aquí inicia Libros a la Mesa. Estoy muy feliz de estar aquí acompañado o acompañando más bien a Abigail Vázquez, que es una escritora muy joven. Abigail, oye, tienes muy poca edad para ver escrito y además para ser publicada. ¿Qué se siente? Pues se siente la verdad muy padre, mucha emoción porque no todos los niños tienen la posibilidad de escribir, pero de alguna manera expresarse. Entonces se siente bastante padre, muy bonito que escuchen tus ideas y que vean el modo de expresión de otros y el trabajo conjunto, por ejemplo, de mi escritura y de la ilustración. Y de la ilustradora de Luna Lambert. Oye, ¿y qué es lo que te gusta? Porque seguramente lees mucho, ¿no? Pues sí, la verdad sí me gusta mucho leer. ¿Qué te gusta leer? Pues me gusta leer como un poquito de todo, de terror, pues sí, no me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Pero qué más? ¿Qué te gusta leer? ¿Historias de hadas, de príncipes? Pues he leído como muchas historias fantásticas que sí me gustan para poner a volar mi imaginación. Ajá. ¿Cómo cuál? A ver, platícame. ¿Qué te ha llamado mucho la atención? Pues me han gustado cuentos como los clásicos, pues sí, los leía mucho de pequeña y no me cansaba de leerlos y repetirlos porque luego iba como desarrollando otra parte que yo pensaba. Ajá. Eso es como cuando escribías, ¿no? Ajá. Oye, ¿y cómo empezaste a escribir? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a escribir algo que se me ocurrió? Pues el primer libro que logré escribir fue uno que yo hice a mano y que escribí a mano. Ajá. Fue este de acá que se llama El Hada de los Pandas. Fue un cuento que pues se me ocurrió y como me gusta ser muy creativa, hacer manualidades y eso, pues se me ocurrió por qué no lo hago y por qué no lo escribo. Bueno, también fue primero un pasatiempo, pero primero se convirtió, luego se convirtió en algo muy preciado que sigo desarrollando con otros cuentos y también me ha gustado escribir y escribir. Oye, bueno, a ver, esto de escribir, bueno, se nos dice a tu mamá, a tu papá, a tu familia, ay, qué bonito escribes, ay, qué niña tan bonita, ¿no? Te decían seguramente. Pero tú, tú sabías que escribir requiere como un esfuerzo, ¿no? Sí. ¿Tú escribes todos los días? Pues, no precisamente. La verdad es que no, no escribo todos los días, pero, o sea, sí se requiere un esfuerzo, aunque yo lo disfruto. Bueno, una parte sí es disfrutar bastante porque puedes abular tu imaginación, vas sacando ideas e ideas y otra parte es ya perfeccionarlo y pues sí es algo difícil, pero para mí es algo muy bonito. Oye, además, yo siento que tú lees mucho, ¿verdad? Pues sí. Lees mucho, ¿sabes por qué me doy cuenta? Porque tienes mucho lenguaje, tienes mucho léxico, o sea, dices palabras que a tu edad no dice cualquier niño, ¿te das cuenta de eso? ¿No? Pues en realidad no lo había pensado. No, ¿no lo habías pensado? No. La manera como te expresas, las palabras que utilizas, eso es como una habilidad y eso hay que plasmarlo en la escritura. ¿Qué es lo que te inspira para escribir los pandas, el libro con el que ganaste el premio, el tercer lugar? Pero, ¿qué es lo que más te inspira para escribir? Pues, son muchas cosas. Me inspiran historias fantásticas que salen de mi cabeza. Mi creatividad, mi creatividad. Y de hecho, para este cuento ganador, me inspiré en esta pintura que hice cuando tenía siete años de un curso de pintura. Hicimos un pequeño gran animal fantástico. ¿Y ese animal qué es? Pues, la maestra nos iba diciendo qué partes podía tener. Yo lo llamé Bodeham. Tenía cabeza cuadrada, cabellos de serpiente y de alga marina, manos y patas. Una cola como de reptil, ¿no? Ajá. Alas, pico de flamingo. A ver, enséñalo así para que la gente lo pueda ver mientras lo describes. Ahí está, el Bodeham. Alas. Y pues, primero resultó como una diversión ir imaginando historias sobre él, irlo pintando. Y luego se convirtió en una actividad muy bonita que me llevó a este triunfo de tercer lugar. Oye, ¿y este nombre del Bodeham, cómo se te ocurrió? Porque no es un nombre que yo diga, se va a llamar Bodeham. ¿Por qué se te ocurrió ese nombre? Pues, la verdad, o sea, empiezo... ¿De dónde juntaste esas letras para esa palabra? No, no lo sé. Solo primero imaginé y luego pues salió ese nombre. Oye, ¿y tu mamá cuando empezó a ver que haces estas cosas, no te decía, oye, ya, ponte a hacer la tarea, deja de hacer esas cosas o de dibujar? ¿O qué te decía tu mamá? No, pues, ella siempre me ha impulsado mucho, me metió al curso de pintura, me ha metido a cursos de escritura, de dibujo y a concursos de cuento. Ella siempre me ha sido un apoyo, siempre me ha impulsado a que siga escribiendo, a que siga leyendo. O sea, pues, ella nunca me... ¿Nunca te dijo que no? No. Oye, porque tú a la edad que tienes, pues, hay muchos niños que dicen, yo que voy a estar escribiendo, leyendo, yo quiero jugar. Pero también escribir es como jugar, ¿no? Ajá, escribir es, para mí es como jugar con las palabras, que se te vaya imaginando y es como un rompecabezas. Primero, por ejemplo, la personalidad del personaje, el personaje y tienes que ir armándolo hasta que el resultado sea una satisfacción y, pues, a mí, para mí sí me parece como jugar. Oye, cuando te entraste que ganaste el tercer lugar del concurso de cuento, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Bueno, mi mamá, creo, fue llegando de la escuela, que mi mamá me dijo, oye, ¿qué crees los de la editora? ¿Te acuerdas cómo te lo dijo? Pues no. Con la emoción que tenía tu mamá. Ajá. A ver, trata de actuármelo. Ella estaba súper contenta y me dijo, oye, los de la editora escribieron y resultaste ganadora. Y lo que, ¡ah! Y todo como eso, ¿sí? Sí, o sea, fue muy emocionante. No sabía cómo expresar tanta alegría. Estaba súper feliz. Y, pues, sí me impresioné porque dije, entre tantos libros de niños tan talentosos en Veracruz, yo salí de los primeros tres, me impresioné bastante porque admito que sí hay muchos niños muy talentosos en varios tipos de expresiones como escritura, dibujo y esas cosas. Oye, ¿y tú sabes que para escribir un libro tienes que ser buena contando historias, ¿no? Sí. ¿Tú cuándo te diste cuenta que podías ser buena contando una historia? Pues, desde muy pequeña me gustaba primero escuchar y luego, a la edad de cuatro años, participé en un maratón de cuento contando un cuento y también más o menos actuándolo. Fue el de Caperucítala, una versión de Caperucita Roja. ¿Caperucítala? Ajá. ¿Y cuál es la diferencia de la versión original? Es que esta Caperucítala es más activa, no le gusta leer, le gustaban las artes marciales, se defendía y era como una niña diferente a la clásica. Era como un tipo de niña que mostraba que podía ella hacer lo que ella quisiera. Como tú, ¿no? Como tú, ¿qué haces lo que quieres? ¿Qué es escribir? Oye, también otra persona que hace lo que quiere, pero ella dibuja, es Luna Lambert, la ilustradora de tu libro. Platicó con Fidel. ¿Quieres ver qué le dijo? Claro que sí. Vamos a ver qué le dijo. En lo profundo de las aguas del océano, donde ningún humano ha podido llegar, ni siquiera en submarino, pues podría concelarse, existe un reino. Si te interesa este libro, te recomiendo que lo consigas, ya que tiene unas ilustraciones bellísimas. Hoy está con nosotros Luna, la ilustradora de este fascinante libro. Oye, Luna, a mí me gustaron mucho las ilustraciones, y en especial esta, la de la portada, porque aparece el hielo, los Boderham, que así se llaman las criaturas, el tiburón. Y bueno, yo quería saber si te inspiraste en alguna película para hacer esto, porque se ve muy bonito. Ay, muchas gracias. Pues realmente no me inspiré en ninguna película en sí. Fue más investigar bastante todo el contexto en el que está el libro, porque obviamente, aunque viene como de una fantasía, está basado como en el ecosistema que hay en Alaska. Entonces busqué muchas fotos y ya de ahí me basé como para lo del hielo y los animales. Oh, qué bonito. Yo le quiero decir a todos y claro a ti, que me encantaron las ilustraciones, en especial esta, en la que se ven las escamas, también de mi mamá. Y he oído que tú tienes una exposición personal. Me gustaría saber cómo te sentiste cuando la viste, cuando ves a las personas observándola. Dinos, ¿qué emociones sientes? Pues, muchas gracias. Fue una exposición que realicé en 2021, que se llamó Armonía Sorora. Y fue algo muy especial para mí, porque fue mi primera exposición en un café. Y fue muy bonito ver, no hubo inauguración en sí por la pandemia, pero fue muy bonito poder ver cómo la gente llegaba y veía los cuadros, y como que veía los detalles y se preguntaban tal vez como qué significa cada cuadro y así. Ya me lo imagino, se ha de sentir muy bonito. Oye, y por cierto, ¿cómo descubriste que así es como tú querías pintar? ¿Este es tu estilo? Sí, busqué, bueno, para participar, para poder ilustrar este cuento, yo mandé mi portafolio y escogí como las piezas que tenían el mismo estilo, que es, bueno, a mí me gusta mucho la acuarela y también hacer los detalles con lápices de colores. Y estuve viendo también varios libros de ilustración para niños y quise buscar como alguno que tuviera como ese estilo como ameno, agradable, que le pudiera gustar y que ilustrara mejor las historias. Entonces, sí, ese sí es mi estilo, pero también un poco dirigido hacia el público de los cuentos. ¿Y a ti se te dificulta ilustrar solo leyendo el libro o se te facilita mucho? Por ejemplo, aquí se desarrolla mucho cómo se ven los Wodeham. Sí, claro, justo eso que mencionas fue una gran ayuda, porque a veces cuando no te dicen todos los detalles en el cuento, pues depende mucho de mi imaginación, ¿no? Porque yo nunca tuve contacto con la escritora para poder preguntarle más detalles. Entonces yo me basé solo en lo que ella escribió y por suerte describió bastante a los personajes, porque como puedes ver, tienen las alas, tienen como todos los detalles en las manos, la cola, los pelos, todo. Entonces fue muy bueno que ella describiera tanto a los personajes, porque entonces ya ahí yo nada más fui como juntando a las partes, casi como un alebrije de partes de muchos animales y así. Pues a mí me gusta mucho dibujar en tableta y también en físico. ¿Tú cuando empezaste a dibujar y te gusta mucho? ¿Es tu hobby principal? Sí, sí, es principalmente lo que me gusta hacer. Yo también empecé a dibujar desde que era niña y ahorita yo lo que más hago es a mano con acuarela o también con acrílico me gusta mucho. Y sí, yo diría que principalmente es lo que hago en mi tiempo libre de dibujar. ¿Y tú qué le dirías a los niños? Pero bueno, también a los adultos que quieren ilustrar como tú. Pues principalmente lo que les diría es que nunca pierdan como las ganas y crean en sí mismos, porque luego algo que veo mucho es que especialmente los adultos como que les da miedo empezar a ilustrar o dicen como no, es que no puedo o nunca lo he hecho, nunca voy a poder. Pero yo creo que a cualquier edad podemos seguir aprendiendo y no vale la pena como frustrarse desde el inicio porque todos pueden aprender. Ok, pero bueno, ahora sí, ya nos tenemos que ir. Espero que nos veamos otra vez aquí en Libros a la Mesa. Nos vemos, hasta la próxima. Ay, se me olvidaba otra vez. ¿Me lo podrías firmar? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, adiós. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahí está la plática que Fidel tuvo con Luna Lambert. Y ahora que viste la entrevista con Luna, ¿sacaste ese muñeco que hiciste basada en su dibujo? Sí, la verdad, pues me gustó mucho la idea que pintara con acuarela y se vieran así los detalles como si fuera un espejo de agua, como si fueran las líneas irregulares como las que tiene las escamas en sus brazos largos. Y entonces me gustó tanto que mi abuelita me propuso la idea de hacer este muñequito tan simpático que es el bodejam de mi historia. Y para el próximo verano estamos planeando hacer a Travis, el simpático también amigo tiburón martillo del rey. Oye, ¿y a ti te gusta mucho el mundo marino por lo que veo? Sí, me gustan bastante los animales. Sí, y tienes una mascota que me platicabas que tienes peces. Sí. ¿Por qué te gustan los peces? Bueno, pues me gustan porque a los, me parece siete años, mi papá me regaló una gran pecera y mi primer pececito fue un pez beta, fue muy especial para mí. Y luego mi papá, como te platico, me regaló una pecera muy grande y llegué a tener 21 peces. 21 peces. Oye, pero tener peces o cualquier mascota, pues significa una responsabilidad, ¿tú sabes eso? Sí. ¿Tú te encargas de alimentarlos? Sí. ¿Limpias la pecera? Con mi papá y yo porque la pecera está bastante grande. Está bastante grande y te ayuda con eso. Ajá. Oye, ¿y qué estás haciendo ahora como escritora? ¿Estás escribiendo algo nuevo? Pues hace uno, creo que hace un mes, hace unas semanas, escribí un cuento que se llama ¿Cuántos años tiene la montaña? para también un concurso de cuento en mi escuela y también gané primer, ahí gané primer lugar. Ah, muy bien, ¿no? Oye, y en tu escuela cuando se enteraron que ganaste este concurso, el tercer lugar, ¿qué te dijeron tus compañeros? ¿No hubo envidiosos? ¿Por qué no hubo envidiosos? Pues no, ellos siempre son muy educados y pues me felicitaron mucho, algunos también como que, por ejemplo, a una compañera le gusta bastante dibujar y hace como mini historietas en su libreta. Ajá, sí. Entonces, pues sí me felicitaron mucho y me gustó mucho ganar. Oye, eres muy pequeña todavía, pero sí tendría que preguntarte, ¿tú quisieras dedicarte a escribir ya como adulta, como para vivir? Pues, la verdad. ¿O hay otras cosas que te gusten? Hay muchísimas cosas que me gustan. Tengo muchísimas ideas, pero entre una de ellas sí está ser escritora. ¿Y otra idea que tengas para ser de grande? Pianista. Sí, ¿te gusta ser? A ver, decíame tus dedos. Porque los pianistas deben tener los dedos largos, ¿no? Sí, pero eso va pasando con el tiempo. O sea, tú piensas que vas a crecer. Y si no creces... Pues... No, sí vas a crecer. Oye, muy bien. Oye, ¿y a quién le dedicas este libro? ¿A quién le dedicas este premio que tuviste con el misterio de escamas? Pues... ¿A quién dijeras? Oye, lo hice por ti, porque te quiero mucho, porque te admiro. ¿A quién? Pues... Mi tía abuela, ella es poetisa, la admiro mucho. Ha viajado por el mundo compartiendo la poesía y la lectura. A ella la admiro mucho. A mi mamá también, que siempre me ha apoyado, que disfruta verme crecer en varios sentidos, como escritora, como niña. A... y pues... a varios integrantes de mi familia. Oye, hablas de tu tía abuela, que es poeta. ¿Te gusta la poesía? ¿La lees? Pues... sí, sí la leo. ¿Has escrito poemas tú? Pues... no. La verdad es que no. Pero me gustaría. Te llama más la atención la ficción, o sea, inventar tus historias. Sí. Oye, ¿y en qué año vas? ¿En quinto o en cuarto? En quinto. En quinto año ya vas a acabar la primaria. ¿Quieres estudiar algo relacionado con las humanidades? No sé, como te digo, ser escritora, dices que también te gustaría mucho ser pianista, es decir, el arte es lo tuyo. Sí, me gusta mucho el arte, también me gustaría ser pintora. Yo también pinto, tengo algunos pequeños cuadros y creaciones mías en mi casa y sí, como que estoy más metida en lo artístico. ¿Te gusta más lo artístico? ¿Dibujar? Sí. ¿Escribir? Pues... sí. ¿Y escuchas música cuando haces esto, cuando escribes o cuando dibujas? Sí. ¿Qué música escuchas, digo, para ser chismoso? Bueno, pues... escucho varios tipos de música, pero entre ellos el que más me gusta en lo personal es el K-pop. ¿El K-pop? Y te salen las letras porque yo no les entiendo mucho. Pues, algunas sí, pero es que varía entre coreano y inglés. Ah, ¿y sabes algún corito a ver que me digas? A ver. Ah, es que, o sea... Por ejemplo, una cancioncita, así que tengas... porque luego lo que pasa con ese tipo de canciones es que se te queda pegado el corito, ¿no? El estilo es pegajoso. ¿Cómo qué sería? Ay, no lo sé. Es que hay muchos estilos de K-pop, por ejemplo, hay K-pop de mujeres, hay K-pop de hombres, o sea, de varios grupos y cada grupo tiene como su diferente expresión en el mismo tipo de música. Oye, y regresando a tu escuela, cuando se enteraron de tu premio, ¿te hicieron algún reconocimiento o alguna cosa así? Pues, sí lo publicaron en el Facebook porque les gustó mucho la idea de que los niños fueran escritores y se fueran expresando cada vez más en cositas de pequeñas a grandes. Ajá, muy bien. Oye, ahora que es tu primera vez en la televisión, yo te veo como muy desenvuelta. O sea, también podrías explorar la posibilidad, a lo mejor, de conducir un programa infantil, ¿no te gustaría? Sí, estuve en un programa de radio llamado Arriba Chamaco, ahora creo... ¿Con quién? Martín Corona. Martín Corona. ¿En Puebla? Pues, no. En pandemia nos conectamos en virtual, disfrutaba mucho y a veces nos quedábamos a jugar entre algunos amigos. Ahora creo que se llama Infancias Latinas. Oye, ¿y tenías alguna sección en ese programa? Pues, hacíamos como capsulitas entre todos, por ejemplo, de algunas críticas de canciones, de cuentos, pero una sección específica no, íbamos variando. Oye, ¿y si sabes que lo que tú haces ahora, a lo mejor tu mamá y tu papá no tuvieron la oportunidad de hacerlo? ¿Esto qué te hace sentir? Pues, me hace sentir... Por una parte me hace sentir feliz que ahora vayamos evolucionando y dando más oportunidad a niños para que se expresen, para que sientan la emoción de cómo es escribir y hacer un trabajo que da frutos, pero que es de ellos y solo de ellos. Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Abigail. De verdad que te agradezco mucho que hayas venido. Te felicito muchísimo. Gracias. Tienes toda mi admiración, todo mi cariño y de verdad que yo los invito a que vean Misterio de Escamas de Abigail Vázquez, ilustrado por Luna Lambert. Y también los invito a que no se pierda todas las ediciones de Libros a la Mesa, que como siempre usted sabe que pasa aquí a través de Radio Televisión de Veracruz. Este programa que es producido por Jesús Bocardo Torreblanca y que sin la ayuda de mis compañeros del staff matutino de Radio Televisión de Veracruz, pues sería imposible hacerlo. Yo le recuerdo como siempre, por favor, por lo que más quiera, ayúdame a convencerlos. No deje para mañana lo que pueda leer hoy. Hasta la próxima. Salud, mira.